de decisiones. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, él es secretario de la Mesa Directiva del Senado, doctor en Administración Pública, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública. Muy buenas tardes, senador, ¿cómo está? Pues bien, bien aquí, gustoso saludarte, Diego, ahora que andas en estas funciones, no en las que haces normalmente, pero además mucho gusto saludarte. Pues sí, aquí estamos discutiendo un tema que no es ajeno para nada, el PRD es una de las tres grandes fuerzas políticas que ha tenido el país desde hace mucho tiempo, primera fuerza política en la capital, también durante mucho tiempo, y el pasado sábado 16, el Consejo Nacional del PRD eligió a su nuevo dirigente nacional, la ex senadora Alejandra Barrales, que fungía hasta ese entonces como secretaria de Educación del gobierno del Distrito Federal, si no estoy equivocado. Así es, absolutamente, con mucha claridad lo dice. Y pues bueno, usted como senador del PRD, aquí por el Distrito Federal precisamente, y teniendo un puesto tan importante como es el secretario de la Mesa Directiva, pues usted estuvo muy cerca ahí de todo el proceso de elección de su partido, que es el PRD, y quisiéramos que nos contara cómo se dio esta elección y cómo es que Alejandra Barrales llega, pues ahora sí que a dirigir a esta fuerza política nacional. Mira, el proceso, pues es un proceso que es una complicación más de una suma de muchas complicaciones que ya vienen desde hace mucho tiempo. El punto es que hasta ahorita no hemos podido encontrar una fórmula de gobernabilidad funcional adentro del partido, pero dentro de todos estos problemas, pues la senadora Barrales sale electa con el 80% de los consejeros, lo cual para términos del PRD es un consenso muy amplio, pero viene de un proceso muy grande de desgaste del partido, muy largo de luchas internas, pero sobre todo de pérdida de identidad, que creo que es de los grandes retos que enfrentaremos en los próximos dos años. En este asunto de la pérdida de identidad, ¿cree usted que con la llegada de Alejandra Barrales se pueda recuperar pues ese dibujo que ha perdido el PRD, como dicen algunos? Sí, mira, yo soy optimista por tres razones. La primera porque, bueno, es el regreso de un militante a la dirigencia del partido, lo cual siempre es algo normal, es algo saludable, situación en la cual no estábamos, sin quitar mérito ni hacer menos al presidente saliente. Pero, bueno, es importante tener a alguien que sea uno de los nuestros y se sienta uno de los nuestros. En segundo, porque, bueno, finalmente ha tenido cargos de dirección y de liderazgo importantes, pues ha sido presidenta del partido en el DF, fue coordinadora en la asamblea, ha sido una senadora muy participativa cuando estuvo en funciones, entonces nos hace ser optimistas, pero sin embargo, también no hemos resuelto los grandes temas, que es cómo relanzar al PRD en el escenario político nacional, cómo reconquistar la confianza de los ciudadanos que se ha venido perdiendo, pero sobre todo, que creo que es el reto más importante, cómo encontrar una identidad propia que sea atractiva a los ciudadanos y que permita seguir cumpliendo el papel en el sistema político mexicano que tiene el PRD, que tiene que ser un contrapeso efectivo al poder con mucha responsabilidad y que no nos hemos venido diluyendo. Entonces, soy optimista, pero tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Lo que estoy leyendo aquí es que fue prácticamente una elección unánime, más del 80% de los sufragios que se obtuvo en el consejo, pues fueron a favor de Alejandra Barrales. No, no es unánime, porque además las democracias, las unanimidades tampoco son deseables, también genera algunas diferencias y algunos comentarios, pero sí es un nivel muy alto de consenso, sin llegar a la unanimidad, creo que no podríamos hablar de unanimidad, porque tenemos que respetar este 20%, pero sí es un nivel amplio de consenso y además, pues finalmente no hay un cuestionamiento de fondo a su liderazgo, cosa que no había pasado en mucho tiempo. Y bueno, ahora para salir de esta, digamos, crisis política, lo que se necesita, bien me decía usted, es una reforma profunda. ¿Por dónde debería de empezar Alejandra Barrales para empezar esta profunda reforma y hacia dónde estaría dirigida la estrategia política que quisieran ustedes, los que votaron por ella, que siguiera la ex senadora Alejandra Barrales? Mira, yo creo que son tres líneas fundamentales. Una es lograr un acuerdo de gobernabilidad que nos permita funcionar sin tanto desgaste, por lo menos de aquí al 2018. Y esto implicaría, pues, acordar de una vez algunas decisiones fundamentales del partido. Creo que sería la primera labor. El segundo tema que es fundamental es plantear con toda claridad cuál es nuestra agenda y cuál es nuestra oferta para el próximo año y ya irlo prefigurando independientemente de las personas. Cuál es nuestra identidad para el 2018. El punto es que no podemos ser una variable residual de lo que no quieren Morena o de lo que no quieren a los partidos del sistema, porque nosotros tenemos una personalidad y una función propia y además tenemos un bagaje de logros importantes que no podemos olvidar, que sería la segunda. Y la tercera es una estrategia que nos permita ser muy competitivos, no solo en los espacios de las gobernaturas, sino en todos los espacios de competencia del próximo año, como son presidencias municipales y congresos locales. Entonces, haciendo alusión a todo esto, ¿Alejandra Barrales o la idea es que Alejandra Barrales siga siendo la dirigente del PRD en las elecciones de 2018? Mira, yo creo, mira, ella tendría que terminar un poquito antes por los tiempos del partido. Pero yo creo que lo sano es que tenga la conducción hasta que haya candidato. Por lo menos hasta que tengan definido un candidato ya para el 2018. Así es, yo creo que es lo más sensato. Y ahora, ¿será posible que Alejandra Barrales repita estas alianzas con el PAN o ya es una postura más PRDista, digamos? Porque sabemos que Agustín Basave no era precisamente militante del PRD, aunque se hicieron ahí algunas reformas a los estatutos para que pudiera ser el dirigente, ¿no? Así es. A ver, de lo de las alianzas, yo creo que hay que abordarlo de un enfoque diferente. Sí, 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 coméntenos. Lo que no es hacer alianza con el PAN o hacer alianza con Morena, porque sí, si no vamos a acabar siendo el partido verde de Morena o el partido verde del PAN, y eso sería algo muy dañino para el sistema de partidos en México. Sí, claro. La función del PRD hoy debe de ser construir un polo opositor que permita detener la restauración autoritaria que está teniendo el país en todas estas medidas de las reformas estructurales, todas estas medidas que se han venido para favorecer la competencia electoral en un partido político y fortalecer todas estas acciones que están buscando eternizar al PRI en el poder. Entonces, nuestro tema no es si nos aliamos con nosotros, eso no es el punto. El punto es cómo construimos un esquema de coaliciones lo más amplio posible que nos permita hacer un contrapeso efectivo al poder. Eso es de lo que debemos de estar hablando. Lo demás que sí es con unos o con otros, pues el tema es primero ver la agenda, ver qué es lo que estamos viendo, y no podemos entrar a decir que sí es con unos o con otros si no hemos definido cuál es nuestra identidad en este momento, que no está muy clara. Perfecto, entonces aquí nos quedaría que los tres puntos que usted mencionó para hacer la reforma al partido serían crear un acuerdo de gobernabilidad, plantear la agenda y la oferta, así como la identidad del partido, y crear una estrategia de competitividad. Y en el caso de las alianzas, pues no es hacer alianza por hacer alianza, sino crear un contrapeso efectivo. Y ahora, teniendo ya esto claro, quisiera que nos comentara usted cuál es su panorama o su visión de la izquierda en México actualmente. Mira, la izquierda en todo el mundo está enfrentando un proceso de repensamiento. Si tú ves qué es lo que está pasando en el PSOE en España o en Francia, que incluso la izquierda gobierna, está en un proceso de adaptación a las nuevas condiciones de la economía y las nuevas condiciones sociales. Entonces, no es algo privativo de México, pero es algo que sí nos obliga a tener una reflexión sobre temas que están en este momento. ¿Usted está claro cuál es la agenda del PRD en este momento? ¿Cuál es la agenda de la equidad? ¿Es la agenda de la igualdad? ¿Es el reconocimiento de que todos son civiles independientemente de la cuestión étnica, de la filiación política o de la preferencia sexual o del derecho a cualquier mujer a decidir sobre su cuerpo por decir algunos de los muchos temas de la agenda? Pero, además de lo que ya hemos planteado en lo energético, en la equidad, en el tema de anticorrupción que la izquierda ha sido a vanguardia, tenemos que definir cuál va a ser el papel de la izquierda en la economía que estamos viviendo ahorita donde el modelo capitalista está claramente agotado y no se ha creado un modelo emergente. O tenemos que entrar a resolver temas sociales que no hemos podido resolver, pero con aproximaciones diferentes y con enfoques más creativos. La gran fuerza de la izquierda está en su capacidad de construir ideas, de proponer futuros, y esto está en una creatividad responsable. ¿Está dividida la izquierda aquí en México, senador? No, mira, no está dividida, es una idea errónea, porque finalmente la izquierda tiene una carga, una claridad de proyecto muy importante, ¿no? Entonces, tú no puedes decir que eres de izquierda si no crees en la laicidad del Estado, por ejemplo. No puedes decir que eres de izquierda si no apoyas las causas de la diversidad sexual. No puedes decir que eres de izquierda si no apoyas los temas laborales. No puedes decir que eres de izquierda si no tienes una agenda clara de compromiso contra la corrupción. Y lo demás, pues, acaban siendo epigramas, pero construir epigramas y sentencias no es una labor de izquierda, es construir epigramas y sentencias nada más, ¿no? Pues sí, creo que queda ahí muy clara la postura de usted, senador, y le agradecemos mucho que nos haya dado estos minutitos para hablar sobre la nueva dirigente del PRD y Alejandra Barrales, exsenadora, exsecretaria de Educación Pública aquí en el DF, ahí en la Asamblea también fue presidenta de la Mesa Directiva. Y, pues, le agradecemos mucho, senador, que nos dé su punto de vista en estos temas que le incumben mucho a toda la sociedad mexicana. No, pues, muchas gracias a ti, Diego. Y estamos a tus órdenes. Qué gusto oírte y saludos al auditorio. Claro, muchísimas gracias a usted, senador. Pues ahí tienen la postura del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del PRD y secretario de la Mesa Directiva en torno a... Alejandra Barrales asumió la dirigencia del PRD el pasado dieciséis de julio, es ahora la líder nacional. Y, pues, como nos lo venía diciendo el senador Luis Humberto, se espera que siga siendo dirigente, al menos hasta que haya un candidato del Sol Azteca para el dos mil dieciocho. Pues, bueno, vamos a un corte y regresamos de volada aquí al Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro.